¡Ey! Muy buenas a todos, soy ExidaX y estamos en un nuevo video más de Escapa de la Bestia Y bueno, diréis, si la bestia, la bestia soy yo ¡Madre mía! Si es que los voy a matar a todos Por cierto, tengo pociones aquí que las tengo que coger cuanto antes, esa Tengo que coger las pociones cuanto antes y puedo coger muchísimas, ¿vale? Entonces cogemos esto por aquí, bueno, las he robado las reinjas y nada, quiero, quiero estas Quiero estas, quiero estas, a ver Pam Y así, venga, va, quiero matar a la gente, los voy a reventar, es que estoy loco, chaval, estoy loco A ver, a ver, a ver, a ver, yo creo que podemos ganar, ¿eh? O sea, venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Madre mía! Es que... ¡No! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí! ¡No te escapes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lol! Encima he lagueado, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Corre, exilacción mío! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Me pillan fijo estos! ¡Epa! ¡Pablo! ¡Ven aquí, guapo! Vale, uno menos ¡Vamos! 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 ¡Están ya por los cofres esta gente! ¡Me temo! ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! 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 ¡Corre, exilacción! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! Seguro que me pillan, o sea, están cogiendo las cosas ya Así que, vale Tendremos que ir rápidamente A coger las cosas Aunque creo que ya hay más un tío ahí cogiéndolas Pero creo que hay un bug aquí, ¿vale? Chicos, que se puede aprovechar Como no es aquí voy a quedar fatal, ¿eh? No, no es aquí No, 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 que va, que va, que va No es aquí, ¿eh? Vale, en ese caso tengo una mala noticia ¿Vale? Esa mala noticia es que Han llegado Fijo, os aseguro que han llegado y si no son súper lentos Tenemos uno aquí abajo, lo acabo de ver Pero prefiero ir por las cosas primero ¿Vale? Entonces, subí ¿Lol? ¿Pero se ha subido? ¿Qué? ¿Qué hace? Vale, pues nada Sube ¿Vale? ¡Lol, qué raro! Sube, vale Un checkpoint Madre mía, ni, vamos, ni de coña O sea Que me vaya despidiendo, ¿no? Eso me temo Bueno, a ver Igualmente Se subió por aquí, ¿no? Por aquí hay un atajo ¡Oh! 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 Vamos Le aturdimos Nos vamos a por las cosas ¡Corre! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Lol! 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 ¡Madre mía! Póxima, 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 póxima Debilidad, debilidad, debilidad Fuera, fuera Vale, 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 vale ¡Eh! Cuidado, cuidado, cuidado Me tiene acorralado, me tiene acorralado No puedo salir Es que no puedo salir No me deja avanzar Desbugame, vale, ya Vale, no Estoy buggeado aquí, tío Estoy buggeado ¿Por qué estoy buggeado aquí yo ahora? ¡Lol! Venga, vamos, vamos Que se bugue, que se bugue Que se bugue Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! Vale, hay que coger... ¡Déjame de pegarme! ¡Pesado! ¡Dios mío! ¡Cómo pega tan rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! ¡Me has empujado de los límites! ¡Para pam, pam, para pam, pam! ¡Me he empujado de los límites! ¡Uff! ¡Espada! ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! ¡Arco! ¡Vamos, un arco! ¡Por favor! Vale, entonces yo creo que sí... A ver, vamos a hacer las cosas bien, ¿vale, chicos? Esto por aquí, esto por aquí. Entonces, nos tomamos poción de esta, la más importante. ¿Dónde vas tú, compañero? ¡Oh! Luego de esta. Es que no me pueden disparar, o sea, me he metido en una especie de... Ven aquí que te reviento. Entonces, no puedo moverme de ninguna forma. O sea, no puedo ir a no ser... ¡Uah! ¡Vamos! ¡Qué miedo! Están las tres ahí como locas, tío, intentando pegarme. ¡Fuera! Que os reviento a todos, ¿eh? ¡Que os reviento a todos! No, broma, que os reviento a todos. Me cago en... Mira, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, que estáis pillando, chaval. Ven aquí, ven aquí. O sea, el bug más grande de escapa a la bestia, ¿eh? Ya os digo que es la primera partida que vengo así contra tres, encima. ¿No me conocéis o qué? Que estoy todo loco yo. Madre mía, es que me pegan ahí entre todos. Vamos, vamos a este. Al 777. Al 777. ¡A saco, a saco, a saco! Madre mía. Que no me quitáis nada. Dios mío. ¡Qué batalla más! ¡Buf! A ver. Vamos, vamos. ¡Eh! ¡Ha salido uno, ha salido uno! ¡Ah, no! ¿Ha salido uno o no? No. Pensaba que sí. ¡Que no me dispares! ¡Va por saco! Tú tampoco me dispares. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! A ver, me queda poco tiempo. O sea, me quedan... No, me quedan 200 segundos. Alguno me cargaré, digo yo. O sea, alguno tiene que morir. A mí no me fastidies. Como tú, por ejemplo. Tira para afuera, anda. Tira para afuera. Tira, 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 tira. O sea, yo me pregunto. ¿Esta gente tendrá pócimas de... De regeneración? O sea, por curiosidad ya, ¿sabes? Tendrán pócimas de regeneración. Porque si no, me los cargo, ¿eh? O sea, ya veis que si no... Ah, si tienen. Son de fuerza esas. No son de regeneración, creo. O sea, creo que no se pueden curar ellos. Y yo, en cambio, sí. Es más, están buscando en los cofres para curarse. Esas de que son de fuerza, ¿no? Foto tomada. Madre mía. Es un bug. O sea, está grabado, ¿vale? O sea, está grabado que es un maldito bug. O sea, me han... Empujado fuera con la espada. Y estoy aquí. O sea, no sé... ¿Por qué leches? Estoy aquí. Pero bueno, igualmente. Vamos a aprovechar el bug. Es que no sé. Tampoco puedo entrar de ninguna manera, ¿vale? No puedo entrar. Intento entrar y no me deja. Como veis antes, me he quedado pillado ahí atrás. Están sin vida ahí, acojonados. Están sin vida, ¿eh? Te vetan por bobo. No, a mí no me fastidies. Es un bug. Como me banían del Impocraft, chicos. Vamos. Hay que ir ahí a quejarse. Y a decirles de todo. O sea, como me banían por su culpa de un bug suyo, chaval. Madre mía. Es que me voy a aprender los nombres para buscarlos por YouTube. Y por hacer el bullying. A ver, este chico. Que no os podéis curar. Que no os podéis curar. Fuera. O sea, se te dan pociones de resistencia al fuego y todo eso. Pero no veo que se tomen de ello. ¿Qué sé? Otra cosa. O sea, a ver. Esta gente se regenera, tío. Más de uno tendría que estar muerto. Ya. No fastidies. A ver. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. O sea, el bug más grande de la maldita historia. Mira, están sin vida. Si os fijáis, los que van con arco. ¿Vale? Hostia, la armadura que la tengo petada. Tengo la armadura petada, ¿eh? Oh, Dios mío. Tengo la armadura petadísima, tío. Os mataba a los tres. No podía entrar. Madre mía, que os reviento a todos, chaval. Bueno, madre mía, de verdad. Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. Ya estamos en la siguiente partida. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Hay que ser los primeros porque si no te lo joden todo. Oye, quírate del medio, por favor. Quírate del medio. Por favor, déjame vivir. Déjame. A ver. Vamos, 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 vamos. Vale, es lentito. El tío es lento. O sea, se pone en medio, pero yo sé que el tío es lento. Así que nada. Continuamos el parkour. Por aquí. A ver, con cuidado. ¡No! No puede ser que me haya caído aquí. No puede ser. ¡No! ¡No! ¿Cómo soy tan jodidamente malo, tío? O sea, de verdad. No sé por qué me he puesto tan nervioso. O sea, ¡no! ¡Lol! Me cago en mi vida. Creo que tengo el... Es que tengo el móvil al lado y cada vez que le doy para girar, me choco contra él y como, no sé, noto algo o algo, me tiro la mano para el otro lado, ¿sabes? Y entonces me tiro, o sea, me caigo. No sé si me habréis entendido, pero yo me entiendo a mí mismo. Así que está bien. Lo que os quería decir, ¿vale? Es que mira, os lo pico mejor, ¿vale? Yo tengo el móvil al lado, ¿vale? O sea, al lado de la mano ahora mismo. Y yo cuando muevo la mano o el ratón, al tocar el móvil, me pienso que salgo, entonces hago un gesto así rápido para quitar la mano y me caigo. Eso es prácticamente lo que me pasa muchas veces. A ver, esto por aquí fuera, fuera y fuera, ¿vale? Seremos los primeros al igual. Somos los primeros, tío. Vale. Vale. ¿Y un arco, por favor? No, ¿verdad? No me vais a dar un arco, ¿o no? ¿Para qué? ¿Para qué? Dios, qué mala gente, sabal. No, 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 ¿qué va? No me da un arco. En cuyo caso, vamos a volver al final del mapa a cargarnos a la bestia con la espada. A ver, vamos hacia allá. Bestia. Bonita. ¿Dónde estás? Bestia, se ha caído, se ha caído, se ha caído, se ha caído. A ver si puedo... Ah, vamos. No. Pues la bestia se ha muerto, ¿vale, chicos? Lo siento muchísimo. Tengo uno por encima de... Ya está, hemos ganado. ¡Hemos ganado! A pesar de mi torpeza, hemos ganado, ¿vale? Eso está bien. Y esta vez no tengo el móvil al lado, así que podemos ir a saco, como unos locos, a lograrlo. ¡Jua! Primero, si es que madre mía. Vamos allá. ¡Ovejita, cuidado, que te vas a morir! ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre el tío de los yunques, los yunques estos me están poniendo muy nervioso. ¡Ah! Los yunques estos me están poniendo muy nervioso. Dios mío, ¿cómo me caigo tanto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Me he cegado, tío. ¿Y el tío ese cómo ha llegado tan rápido? ¿Y me ha ido el primero? Madre mía, es que ¿para qué hablo? ¿Para qué hablo? Cada vez que digo algo así, me caigo. Bueno. A ver, esto por aquí. ¡Hop! Vale, ahora sí, vamos. Vamos allá. Vamos allá. Yo creo que podemos llegar los primeros. Sí. Es que ¿qué me pasa hoy? Hoy me pasa algo malo, tío. Hoy no sé qué me pasa. ¿Qué me pasa algo malo? A ver, vamos a ir rápidamente. Porque si no, pues nos van a adelantar y paso. O sea, no me gusta ir el último. Por ir el último, me juego cuando, yo qué sé, juego a otra cosa. A Skywars. Oye, que sé, algún juego así chupi que siempre demora, ¿no? Mira, es que hemos adelantado al payaso. ¿Cómo os quedáis, eh? Ja, ja. Ah, no, nadados. Yendo por el lado. Es que ¿por qué hablo tanto? Dios mío. Cada vez que digo algo bueno de mí o que, yo qué sé, digo. Mira, me acabo de sacar el parkour. No sé qué. Pues la palmo. Siempre, siempre, siempre me pasa. No sé por qué. Pero, oye, que si me pasa, pues... No sé, habrá que callarse. A ver. Soy tope manco. Ya verás cómo ahora me lo paso. Soy tope manco. Soy tope manco. Soy tope manco. Y lo sigo siendo. Y lo seré. ¿Ves? Y me lo paso. Es que yo estoy flipando. Pero bueno. ¡Ah! Ahora me va a decir que era bueno, por eso me he caído, de verdad. Mira, ahora soy tope pro, ¿vale? Y me lo voy a pasar todo así. Con un 360 incluido. Hop. Hop. No. Vale. Me ha motivado. Vale. Vamos a volver allí. Que yo creo que pueden haber cositas bonitas. De diamante. Así que nada. Oye, chico. Me estás adelantando. Eso no me gusta. Déjame poner el checkpoint. Vale, ahora. Vale. Vamos a ir rápidamente. Lo adelantamos, lo adelantamos. Vale. Oh, me sigue el tío este. Mira, el payaso va delante de todo el cabrón. Bueno. Nosotros somos más rápidos. Lo vamos a adelantar. ¿Seguro, Exia? Seguro. Así que venga. ¡Jua! Vale. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. El payaso ese no sabe quién le sigue. Que le sigo yo. Ya sé que no soy la bestia, pero igualmente es divertido seguir a un tío por la espalda. Sin que se dé cuenta. Y lo adelantamos en la última recta. ¡Sí! Toma ahí. Si es que madre mía. Como cuando yo me pongo a ir tope rápido, no hay nadie que me pase. Póxima, 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 póxima. Vale. Y esto por aquí. Y la armadura, que es lo más importante. Nunca os olvidéis de la armadura. Y bebemos, y bebemos, y bebemos. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Arco aquí. Checkpoint. ¡Epa! Vale. Entonces la bestia estará bastante miedosa de mí. Porque dirá, oh, está con full diamante. No quiero verlo. Estará escondida con el shift, imagino. En algún sitio así, secreto. Con el shift. Me lo imagino porque no creo que esté ahí diciendo, mira, esto de aquí, jaja, mátame. No. O sea, va a estar escondida en el rincón más oscuro. Ahí está. Guerrer. ¡Oh! ¿Le he dado? No. ¡Epa aquí, guapa! ¡Uf! La bestia. La bestia. O el bestio, como le quieras llamar. Madre mía. Si es que le estamos poniendo... Me tendrían que dar un barco, yo creo, ¿eh? ¿Por qué un barco? Pues porque un barco me vendría bastante bien. Me lo he quitado. O sea, le iba a disparar y me lo he quitado. El cerdo. Vamos. Vamos. ¡Oh! Es que de verdad. Voy a hacer parkour porque si soy más rápido... ¡Jua! A no ser que la maten. Si la matan va a quedar como una bestia noob. O sea, ya la ves porque no ha llegado aún ahí. Pero si la matan, viene Exi, Dax, por la espalda. Que no te veas, pociones. Maldita bestia. ¡Oh! Y la matamos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Madre mía. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esta me ha gustado. Esta me ha gustado. Así que... Nada, chicos. Yo creo que aquí podemos despedir el vídeo tranquilamente. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis darle un me gusta. Que siempre apoya y anima muchísimo. ¡Hola, chica gamer! Bueno, anima muchísimo, ¿vale? Y pues a los 200 likes, yo creo que voy a subir el siguiente episodio de Escapa de la Bestia. Y nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete si eres nuevo. Y... ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!